Seguimos en desayunos informales y según nos decía el entrevistado anterior, seguimos con Riverenses. Es así, es así. Vamos a hablar ahora del censo porque el próximo 29 de abril comienza formalmente el censo 2023 y comienza con una novedad porque se habilita a partir de esta fecha la consulta a través de la página web. Esto quiere decir que la población va a poder dar respuesta a las exigencias del censo de manera digital. Luego sí, más adelante, a partir del 17 de mayo comienza la fase más tradicional del censo donde justamente los censistas comienzan a hacer la clásica visita puerta a puerta para recabar la información. El proceso de trabajo se va a extender aproximadamente por dos meses y va a integrar a unos 7.000 trabajadores durante todo el proceso con una inversión que se estima que va a estar ubicada cerca de los 25 millones de dólares. Así que para conocer más sobre toda esta iniciativa que como dijimos implica ahora este año también ciertas novedades recibimos a Diego Aboal, es director del Instituto Nacional de Estadística. Bienvenido, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y un matiz, soy corralense, o sea de minas de corrales, en Rivera pero de minas de corrales. Es una república un poquito separada. Lo dijo Tabalera. Lo había aclarado en su momento. Diego, hablemos en primer lugar sobre esta novedad que estábamos comentando, que es una fase digital que por primera vez en el Uruguay se habilita que la población pueda responder a las exigencias del censo, como decíamos, a través de la página web con un abordaje digital. Estamos preparados para esto y ¿qué se espera que tenga que hacer la población para poder proceder de manera correcta? Claro, sí, es la primera vez que el Uruguay va a dar una opción adicional a la tradicional de la visita del censista, que es la posibilidad que podamos completar el cuestionario censal a partir de esto. Un dispositivo electrónico que seguramente la mayor parte de la población utiliza el celular. Se basta con tener un celular con conexión a internet y entrando a la página censo2023.uy, a partir del sábado 29 de abril, vamos a poder responder el cuestionario y aclarar que se completa un único cuestionario por hogar. Por tanto, todos los miembros del hogar van a responder la información en el mismo cuestionario. Esto también es habitual también en la parte presencial que va a ocurrir luego, digamos, del 17 de mayo. Así que es un único cuestionario y allí se refleja la información de todos los miembros de ese hogar y además, bueno, características de la vivienda donde residen, algunos elementos de confort del hogar, algunos electrodomésticos que se preguntan y se pregunta también sobre vehículos, algunos vehículos que tienen las familias. Aclarar que no se pregunta sobre ingresos de las personas y no se pregunta sobre ningún elemento patrimonial más allá de, bueno, de la vivienda, digamos, y eventualmente algún vehículo que tengan para transporte. No es que atrás del INE caiga la DGI. Exactamente. Digo, la gente tiene a veces, o tienen temor de revelar datos que tengan que ver con sus ingresos, ¿no? Sí vamos a preguntar sobre la ocupación, pero no sobre cuánto ganan, digamos, ¿no? Y al ya quedar ingresado, la identidad de las personas que componen un hogar queda por defecto liberado al resto de los adultos a responder al censo. Bueno, sí, digamos, puede haber perfectamente un único informante que informe por todo el resto de los miembros. Cuando uno cierra el cuestionario, el cuestionario, digamos, el sistema va a enviar un código de que se completó exitosamente ese cuestionario, lo va a enviar o a un celular que nosotros hayamos proporcionado o a un email, sería importante que lo compartamos con todos los miembros del hogar para que el resto sepa ese código y eventualmente luego en la fase presencial lo pueda entregar al censista. Por tanto, está bueno que cuando recibamos ese código, además de avisar que ya respondimos por todos los miembros del hogar, lo compartamos y de esa forma cuando pase el censista se lo puede proporcionar. O lo podemos pegar en la ventana, digamos. O sea, es un código que no permite, digamos, tener acceso a ninguna información. Es simplemente una verificación... De que ese núcleo ha sido censado. De que ese núcleo y que esa vivienda, cuando pasemos de forma presencial, ha sido censado. Bien. ¿Van a pasar igual entonces los censistas por las casas que hayan hecho su formulario web? Sí, digamos, a ver, el objetivo de pasar por los hogares que hayan hecho el cuestionario web es un segundo mecanismo de localizar la respuesta que yo puedo haber dado, no sé, acá en el estudio, puedo haber llenado el cuestionario acá, localizarlo en la vivienda donde realmente corresponde. Porque es muy importante luego producir estadísticas que tengan en cuenta esa información localizada en el territorio, en la manzana o en el pueblo o en lo que sea. Entonces, cuando pasemos de forma presencial, nos va a permitir decir, ah, esta respuesta es de esta vivienda que está ubicada en la manzana número 11.425 de Montevideo. ¿Qué es lo que entonces hay que poner? Es un... Es, digamos, lo que da el sistema al final cuando uno cierra de llenar la información. La información es un número, es un código, y ese es el código que vamos a pedir que nos proporcionen cuando pasemos de forma presencial y ese hogar haya sido censado de forma digital. O sea, que eso es lo que... O sea, es una... Porque yo pensaba, bueno, capaz que uno llena para no tener que estar pendiente de si lo visitan. Ahora, en definitiva, la visita va a ocurrir igual. Perdón. A todos no suena el teléfono en algún momento, no hay problema. Digamos... O atienda, si quiere. No, no, no. Además, es WhatsApp, o sea, que si no lo abro, no... Perdón. Sí, no hay problema. Cuéntale que... No, había bajado el sonido, pero quedó WhatsApp, sí, con sonido alto. Sí, pero digamos, lo que hay que resaltar es cuando pasemos, eran dos minutos, cuando pegamos el código, o eventualmente lo podemos dejar al portero, o lo podemos dejar pegado en la puerta o en la ventana y no tenemos ni siquiera que abrir la puerta del... ¿Y hay una estimación previa de qué porcentaje de la población se espera que adhiera a esta respuesta digital? Bueno, tenemos varios casos en América Latina, algunos casos, o un caso de éxito importante, que fue el caso de Argentina, que en el orden del 50% de la población eligió este canal digital. Ojalá, ojalá, logremos un caso de éxito muy importante. Pero después, el resto de los países en general han tenido tasas bajas, por ejemplo, Colombia y México en el orden del 10%. Súper poco. Muy poco. Así que, digamos, yo en realidad en un punto intermedio ya estaría satisfecho entre estos dos valores. Por supuesto, si logramos llegar al 50% sería un éxito muy importante, porque entre otras cosas esto facilita el operativo luego de campo. Hay que recordar que nosotros vamos a llegar a 650 localidades, recorrer en el orden de 80.000 manzanas, alrededor de 1.500.000 viviendas en zonas urbanas, más 120.000 puntos en zonas rurales. Vamos a realizar en el orden de 80 operativos especiales, por ejemplo, en asentamientos o en zonas de más complejo acceso. Tenemos que realizar un censo de población en situación de calle. Registramos también las poblaciones que están en hogares colectivos, por ejemplo, bueno, cárceles, pensiones. Entonces, cuanto más logremos sumar por la vía digital, eso va a permitir que avancemos más rápido sobre toda la otra tarea que tenemos en la fase presencial. ¿Cuánto tiempo lleva más o menos completar el formulario web? Unos 30 minutos aproximadamente, una familia de tres personas. Por supuesto, si tenemos una familia muy numerosa va a llevar más tiempo, porque tenemos que cargar información de cada uno de los miembros del hogar. Y bueno, si es un hogar unipersonal seguramente llevará menos que eso. ¿Y en caso de que alguien quede a mitad de camino, se puede guardar las respuestas para retomarlas en otro momento? Sí, se van a poder guardar las respuestas y retomar luego. Esa es una de las facilidades del censo digital. Yo siempre menciono que esto permite, por ejemplo, si no sé la edad, digamos, el nivel educativo de la abuela, puedo esperar a que la abuela llegue a mi casa y preguntarle cuántos años de educación tenés y por tanto dar un dato más certero que lo que ocurriría en la fase presencial, que uno tiene que atender al censista cuando llegó y es un informante que en ese instante tiene que brindar la información sí o sí y por tanto va a tener que decir, no sé, creo que mi abuela tiene cuatro años. ¿Y está previsto que uno se siente con el teléfono y pueda responder a todo lo que se le consulta sin necesidad de ir a buscar un documento de tener más información adicional a la mano? Correcto, no es necesario. Son preguntas muy simples, muy elementales. Bien. Y por supuesto, digamos, va a ser un informante que va a responder por todos. Digamos, si quiere tener datos más fidedignos, probablemente puede esperar a que llegue el resto de la familia porque a veces uno puede tener alguna duda, incluso en términos de la edad que uno pregunta, puede haber, digamos, creo que 58 o tal vez 57, pero los censos habitualmente se hacen en la fase presencial y siempre se hicieron de forma histórica, llegando al domicilio y con una persona que responde en ese instante. Ok. Y lo mismo puede hacer perfectamente con el cuestionario web, más allá de que dé la facilidad de que podamos eventualmente consultar al resto de los miembros del hogar y dar una información más precisa de hecho. Hay un cuestionamiento que surgió a partir de la necesidad del ingreso de la cédula entre los datos que se van a pedir por internet. ¿Podemos estar seguros de que nuestros datos personales van a estar protegidos? Porque es algo que preocupa en general a las personas. Claro. A ver, el cuestionario va a pedir en dos instancias la cédula. Primero, en la primera página, al comienzo, porque tiene que ser una persona mayor de 18 años la que responda. Entonces, esa es la forma que tenemos para verificarlo. Y luego, dentro del formulario, va a pedir la cédula de identidad de los miembros del hogar. Es un dato que hay que resaltar que no es obligatorio el proporcionarlo. A nosotros esta información es muy útil porque permite evitar duplicación de respuestas, sobre todo en la fase presencial, que alguien vuelva a responder por el mismo hogar. Decir que la unidad de regulación y control de datos personales, que es la que es la custodia de la ley de protección de datos personales, ha hecho un dictamen en que los procedimientos que el INE tiene para proteger la información son los adecuados. Además de esto, el INE siempre maneja información que es a nivel individual, muchas veces con cédula de identidad, porque es parte de lo que hacemos, hay una ley que protege, que es la ley de secreto estadístico, y por supuesto el instituto luego divulga información que es agregada a nivel estadístico. O sea, esto no es ninguna novedad. Por supuesto que ahora es, digamos, en todo caso mucho más visible, pero entonces ahí hay que resaltar que no es obligatorio, que hay un dictamen, además de la unidad que se encarga de velar por la protección de datos personales que indica que los procedimientos que tenemos son adecuados. Se han hecho múltiples testeos, además de hackeo ético y otros elementos para protección, y que el instituto, esto es normal, que utilice información identificada, no puede luego sacar hacia afuera, por la ley 16.616 del secreto estadístico, esta información a ese nivel. Si no es obligatorio, para los casos de las personas que no pongan la cédula, ¿cómo se evita la duplicación? Bueno, vamos a tener que comparar con otros criterios, ¿no? Con cruzamiento de los mismos datos, información, ¿no? O sea, por ejemplo, en el hogar tenés personas con exactamente la misma característica en dos cuestionarios, pero son métodos probabilísticos que se pueden utilizar, pero esta es una información mucho más útil porque tenés el dato muy preciso. Igual el primero que abra el formulario va a tener que poner la cédula, y uno que sí tiene que poner para asegurarse que hay alguien mayor respondiendo. Correcto, correcto. Al comienzo sí, el formulario digital, pero bueno, eventualmente lo que puede hacer es esperar al censista si quiere, si no quiere poner, ni siquiera quiere poner ese dato. Lo otro que hay que decir es que esta información, cuando llega al INE, los datos de la cédula se apartan del resto de la información. Entonces, luego las bases de datos no tienen asociado un número de cédula. O sea, esto se toma en esta instancia, pero luego estos datos de la cédula se apartan y son datos que son almacenados de forma separada al resto, que es un elemento adicional de protección. ¿Y en el formulario web está señalado los elementos o las preguntas que no son de respuesta obligatoria? Bueno, en realidad son, digamos, con excepción de esta pregunta, las demás sí son respuestas obligatorias. O sea, no se puede enviar incompleto. Claro, no. No se puede enviar el formulario incompleto, no va a permitir hacerlo. O sea, aquellos que no lleguen al final del procedimiento, esos formularios se van a descartar y vamos a volver a visitarlos en la instancia presencial. ¿Y qué pasa si una persona no quiere que su hogar sea censado? ¿Puede evitarlo? ¿Tiene que pagar una multa? ¿Hay un tipo de censura? Bueno, lo primero es apelar a la buena voluntad, digamos, de los ciudadanos y de los vecinos y entender la importancia que tiene responder un censo, ¿no? Los censos van a permitir visibilizar la situación en la que vivimos, visibilizar la situación de nuestro barrio, de nuestro vecindario, ver las limitaciones con las que vivimos. A lo mejor no tenemos saneamiento o nos falta conexión a agua potable en nuestros hogares o vivimos en viviendas muy precarias. Hay que recordar que nosotros vamos a censar, bueno, por ejemplo, asentamientos. Si no respondemos va a ser muy difícil que luego la política pública diga acá tenemos un problema y queremos abordarlo. O sea, es casi imposible sin datos hacer eso. Pero luego, sí, esta misma ley que les decía hoy, la 16.616, que establece el secreto estadístico, por otro lado, establece la obligatoriedad de responder a los relevamientos del INE. No solo al censo, sino a cualquier encuesta, es obligatorio. Y están establecidos mecanismos eventualmente de multas, si bien usualmente no llegamos a esas instancias en operativos como los del censo, pero la ley establece también la posibilidad de multar a aquellos que no respondan a los relevamientos de información con fines estadísticos que realiza el Instituto. Bien. ¿Cuál es la importancia del relevamiento en los asentamientos? ¿Hay alguna novedad allí? Siempre hay una discusión sobre la calidad de información que se tiene respecto a eso, cómo evoluciona en el tiempo. Acá hay una instancia que parece que permitiría recoger mucha información valiosa. ¿Tiene alguna particularidad de ese aspecto? Bueno, a ver, hay particularidades en cuanto al tema del abordaje, o sea, cómo vamos a hacer el censo en estas zonas. A diferencia de otras zonas donde el censista anda de forma individual. Acá van a hacer abordajes colectivos, van a ir varios censistas a la misma zona y a la misma manzana. Además hay un trabajo previo donde trabajamos con referentes del barrio, también con gente del Mides que tiene mucho conocimiento usualmente de estas zonas. Y también con la policía, no para que nos acompañe. Tenemos mucha experiencia, de hecho, en entrar a asentamientos. El INE en sus encuestas continúan hogares lo hace todos los meses, que a veces es una especie de leyenda urbana de que el INE exita en algunos lugares donde no entra. Afortunadamente, todavía el INE entra a absolutamente todos los rincones, o sea que tenemos mucha experiencia. Y usualmente la policía no está con nosotros, no es una buena estrategia, pero sí, cierto patrullaje periférico en las zonas en las que vamos a estar trabajando. Por lo tanto, va a haber una coordinación muy importante. Y después se va a recoger la información como la de cualquier otro vecino, digamos. Van a ir los censistas de forma presencial y le van a aplicar el mismo cuestionario que cualquier otra zona de Montevideo o de Canelones. Cuando decías todavía entra, ¿quiere decir que en el trabajo, en campo, han notado que la dificultad es creciente para hacer el trabajo? Bueno, digamos, claramente hay un diferencial en algunas zonas con respecto a otras del país. Y hay que tomar precauciones adicionales y tenemos protocolos de seguridad para entrar a algunos lugares. Pero el INE lo que hace es, el muestrista del INE hace el sorteo de las viviendas que entran en la encuesta Continua de Hogares. Y la que toca, toca. Y la que toca, toca. Y allí vamos y quiero aprovechar y agradecer a los funcionarios porque, digo, hacen este trabajo, por supuesto, con todas las medidas de protección, con los protocolos. Pero bueno, es un trabajo que es importante además para el país porque si no reflejaríamos, no sé, una tasa de desempleo sesgada porque vamos solo a algunos barrios y no a otros. O sea, es una contribución muy importante al país lo que se hace, pero es bueno reconocerlo cuando hay oportunidad. Pasaron más de 10 años, prácticamente 12, desde el último censo que se hizo justamente en el año 2011. ¿Dónde te parece que se van a ubicar las principales diferencias con este último censo, con los resultados del último censo? ¿Qué ámbitos vamos a encontrar? Bueno, yo creo que una de las cifras que creo que va a ser más interesante es, por ejemplo, el número de inmigrantes que tiene Uruguay. Al menos es de las que yo tengo más curiosidad por conocer. No tenemos cifras muy precisas al respecto. Allí vamos a saber su origen, en qué trabajan, cómo viven. Yo creo que ahí vamos a tener una novedad porque es un fenómeno bastante importante en los últimos años. Después creo que fenómenos de migración interna. O sea, hay departamentos que seguramente crecieron mucho. Yo creo que el Uruguay cada vez es más como, digamos, la población está más como una cáscara en torno a las zonas de los bordes del país. En la zona costera, pero también en la zona más hacia la frontera y menos en los pueblos. Yo creo que probablemente Maldonado ha crecido mucho, algunas zonas de Maldonado, y creo que lo vamos a estar viendo en el censo. Canelones también. Canelones a tener un proceso de crecimiento importante. Entonces yo creo que el tema de la migración interna va a ser un elemento importante. Y después, digamos, hay algunas dimensiones que son nuevas y que relevamos en el censo que nos van a dar alguna idea de qué está ocurriendo, por ejemplo, con cuestiones del teletrabajo. Que es una dimensión nueva que vamos a indagar en el censo y que nos va a dar un panorama sobre un fenómeno que es, bueno, más importante desde la pandemia. O sea, antes era menos importante. Entonces creo que allí también van a haber algunas miradas distintas y algunos datos distintos. ¿Hay otra singularidad? Al margen, no se suele decir, pero el tema de los departamentos puede variar la composición o puede generar el reclamo de que se varíe la composición de la Cámara de Representantes. En otros países se ha generado, en Bolivia hace poco, generó un lío tremendo, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso, los institutos de estadística generamos información que luego generan muchos debates y, bueno, hay que saber administrar todo eso porque son datos que terminan... Es más, van a impactar en el presupuesto de los departamentos. O sea, uno de los criterios para distribuir presupuestos hacia los departamentos y hacia los municipios, que obviamente son muchos más que los departamentos, también. O sea que, nada, yo cada vez que hablo con un alcalde digo, bueno, contemos juntos y contémoslo muy bien a todos, porque si no después... Llaman intendentes, diputados, alcaldes. O sea, hagamos juntos el trabajo, o sea, hagamos y tratemos de que este censo sea muy bueno porque, sí, efectivamente, va a tener impactos en términos, bueno, de bancas, en diputados, en presupuesto y muchos otros elementos, ¿no? Bueno, presupuestos para construir viviendas, por ejemplo, planes de regularización de asentamientos, seguramente van a usar esta información para decir a qué departamento le doy más para regularizar este asentamiento, por ejemplo, ¿no? ¿Está prevista alguna campaña de bien público para informar a propósito de esto? Bueno, está prevista... O sea, nosotros estamos ya con una campaña de comunicación todavía no muy intensa. A partir de esta semana que viene, a una semana de la salida del censo, se va a intensificar bastante. Por tanto, va a haber una campaña. Es una campaña que es paga, en realidad. Hubo una licitación hace aproximadamente un año donde se contrataron servicios para hacer publicidad. Así que vamos a estar haciendo eso y se va a intensificar a partir de la semana que viene. Además, con datos de cómo hacer, sobre todo, la fase del censo digital, ¿no? Porque hay que recordar además que se requiere, por ejemplo, el número de factura de UTE, de contador y de cuenta de UTE en la primera página, que también es para ubicar el cuestionario en un lugar geográfico. Hay dos mecanismos que tenemos. Uno es pedirle, dame el número de contador, porque a decirlo sé con respecto a qué vivienda está respondiendo. Y la otra es la visita visual. Hay otra singularidad en este censo en relación del año 2011, que es el tiempo de ejecución. Aquí está previsto que se desarrolle entre abril y mayo. Y el anterior censo tardó más de un año. ¿A qué responde esto que se haya reducido tanto el tiempo? No sé si es el elemento digital o el trabajante. En realidad, la parte digital va a llevar aproximadamente dos semanas y medias. Desde el 29 de abril hasta el 17 de mayo. Y luego la fase presencial, en realidad, probablemente, la fase presencial es lo que nos va a llevar aproximadamente dos meses. Así que estimamos que aproximadamente unos dos meses y medio lleve todo el operativo. Pero yo siempre resalto, los dos objetivos que perseguimos es una alta cobertura, es decir, que lleguemos al 95% o más de la población censada, que eso indica una buena cobertura, y que tengamos calidad de datos. Si tenemos que extendernos un poquito en el relevamiento, lo haremos. Esa no es la meta, es un instrumento para lograr cobertura y datos de calidad. Perfecto. Entonces recordamos que a partir del próximo sábado, 29 de abril, estaremos todos habilitados para responder de manera digital a este censo 2023. Diego Bal, director del Instituto Nacional de Estadística, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora cuando...